Buenas noches amigas y amigos, dedico este pronóstico a mi hijo Augusto Díaz que hoy está cumpliendo sus jóvenes 8 años, así que muy feliz cumpleaños mi amor Amigas y amigos, mañana vamos a hacer una jornada con inestabilidad comienza con inestabilidad en lo que es el norte y la franja noreste o sea, Artigas, Salto, Ribera, parte de Tacuarembó, Cerro Largo, 33 y parte de Rocha luego hacia la tarde vamos a tener inestabilidad principalmente en el suroeste y parte del sur del país no se esperen grandes chaparrones, poca lluvia en el sur, ya mejorando hacia la noche pero, de hecho, el norte del litoral oeste, este a la tarde, buena presencia de sol sureste, buena presencia de sol y acá vamos a tener sol y por momento nubarrones y por momento sol y por momento nubarrones algunas lluvias leves, parciales y aisladas se mantienen altas las temperaturas sin embargo, no podemos negar que con estas temperaturas, con esta presión que estamos teniendo este sistema, provoca que rápidamente se forman esas tormentas de verano inesperadas que en algunos lugares descargan lluvia, descargan duchas importantes pero rápidamente también pasan así que vamos a estar atentos, estaremos actualizando y bueno, no mucho más que eso amigas y amigos, domingo también caluroso con algo de lluvia en parte del este pero poca cosa y te repito está muy cambiante está muy cambiante el tiempo lunes comienzo de clases a puro sol así que puro sol, altas temperaturas así que bueno, continúa el verano estamos en verano, continúa el verano te mando un beso grande mirá que linda la luna está tapada ahí por un árbol pero bueno pero imagínatela ahí atrás qué espanto este celular amigas y amigos beso grande que tengan un regio descanso reparador y acordate que te espero en arroba tarot pinares para tu lectura de tarot la mejor ¿con quién? con tu gurú el que te quiere y te cuida chau chau